Ya está el día de hoy en comisiones esta importante reforma, que lo hemos dicho es la más importante que se está impulsando en este gobierno que encabeza nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y es una reforma que viene bien a estos tiempos de cambio, a estos tiempos de transformación. No se entendería de otra manera el apoyo que tiene por parte de todos los miembros de Morena y de la coalición, tanto diputados federales del Partido del Trabajo como del Verde Ecologista. Sin embargo...